Si, si me gusta bastante, pues esto es un poco complicado y lleva mucha matemática, la cual me gusta mucho más. Esta sesión pues me aporta mucho la lógica de programación, lo que es el código y manejar bastante el código. Los invitamos pues para que se acerquen a estas actividades, ya que van a aprender demasiado de la programación, lo que es en matemática y se van a divertir mucho. ¡Gracias!